¡Hola amiguitos! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo están hoy? ¿Bien? ¡Pues a mí me valen de p***! ¿Cómo están ustedes hoy? ¡Yo me valen de p***, tía! ¡Porque me están pagando un billete por leerle p***! ¡Así que se la m***! Mi nombre es Randall Sundays, el cuentacuentos oficial de tiempo. Y hoy vengo a contarles la hermosa historia de Caperucita Roja. Si fuera en Panamá. Señor Randall, lo que pasa es que aquí dice que la que venía hoy era de los Cuatro Fantásticos. ¡Y yo tenía ch*** de un lado de que estaba interrumpiendo cuando estoy hablando! ¡Tú no me respetas! ¿Acaso yo soy Honorio Vega? ¡Carajo! ¡Respétame! ¡Ay ya la vida! ¿Y ustedes acaso no vieron los Cuatro Fantásticos? ¡Esa película sí está en p***! ¡Ya han tratado de montar dos veces en el cine y cada cual más en p*** que la otra! Érase una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la niña la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. ¡FUNERAR! 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 señores leñadores y mami la besaba y nada lo usa todos los días pero del sarpullido hermanito chavesson tiene que tener una raja bien le dio en el podría bueno buen día para usted también un día su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuelita que vivía del otro lado del bosque como está esa nena de mami mira estos pastelitos son para la abuela la abuela está jodiendo que dice que nadie la visita entonces ella se pondría bien contenta si tú vas y le haces la visita y de paso le llevas estas revistas a tu abuela que le gusta leer la uña para que se corten los pies y esto que anda mal y está con diarrea y mi amor también de pepa pastas vas y pagas la luz acuérdate mi amor que hay tres cajas dos vacías y una larga te metes a la larga para que te atiendan con calma mejor y también vas a pasar cine vas al cine a ver kente mi amor si mi vida y así me cuentas en la noche cuando viene más tarde de noche me cuentas cómo te fue y qué tal la película y recuerda mi amor que estos pastelitos no los pruebes porque no son para pelado van a poner a tu abuela muy contenta pero son para ella mi amor así que ya puedes retirarte dale mami todo por mi abuelita que la quiero tanto ay qué linda y qué tierna pero vaya 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 tómese todo el tiempo que quieras y regresas en la noche bien tarde mi amor y recuerda que cruzar el bosque es muy peligroso recomendándole que no se entretuviese en el camino porque cruzar el bosque era muy peligroso y lo que pasa que el piso no arranca muy peligroso muy peligroso ya que siempre estabas echando por ahí el lobo ya sabes mi reina me saludas a la abuela mami si te sale el lobo marcas el 147 llamas a la policía a maría polo pero no regreses aquí por buen rato oye mami cuál era la dirección de la abuela caperucita roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino quiero que te sientas la niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita pero no tenía miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos hola señor ardillita como esta hola 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 lado. Ahora puedo caminar tranquila a la casa de mi abuelita. Ay, pero cómo le gustarían a mi abuelita unas flores. ¿Pero dónde las voy a encontrar en este lugar tan feo? Ay, gracias, producción. Siempre tan lindos. Ay, le van a encantar a mi abuelita. Chuzo, tengo miedo que muera antes de que llegue. El otro día la vi mala, mala. Me ha dado un hambre con esta mullada. O sea, yo creo que si cojo un pedazo, a mi abuelita no le va a molestar. Igual ella me ama y me adora. Está bueno. Está bueno. Va a coger otro. Igual no come mucho, si no se va a morir. Mientras, el lobo se fue a casa de la abuelita. Llamó suavemente a la puerta y la abuelita le abrió pensando que era su nieta caperucita. Uy, esta debe ser caperucita. Ay, coño, caperucita, de tanto que te demoraste, me cagué encima. Ay, como yo le decía la vez pasada a Juan de Móstenes, más nunca voy a esa plaza a Joaquín Guiá. Un leñador que pasaba por allí había observado la llegada del lobo. Ay, que no iba a chinguiar más en esa plaza porque siempre perdía. Ay, pero eso no importa. Ay, caperucita, espero que hayas traído mi brownie, ¿verdad caperucita? ¿Caperucita? Ay, coño, ¿quién es usted? El lobo feroz. Ay, hija, yo pensaba que era Chello. ¿Qué Chello era qué? Ven pa' acá abuelita, que te voy a hacer. Ay, suave, por favor. El lobo devoró a la abuelita. Ey, 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 aguanta, si no es loco. Dúle ese huevo. Ah, tú te refieres a devorar, de, de, de. Abuelo no me importa, después de aquí, después de aquí, ¿no? Yo me la puedo comer, los dientes también. Ay, suavecito, ay, suavecito. Ay. Chuzo, amor. Esa vieja tenía menos carne que la pantorrilla de un talismo, la pez. Y para acabar de joder esa vieja con más... con más conflay de fibra. Qué asco. Pero a ver, lo que va a pasar, lo que va a acontecer es que me voy a tirar en la cama. Así vestido de abuelita, voy a con cinco, Mientras espero a que llegue Caperucita ahí ¡Ay! Le aplico la Kenton de nuevo La misma que hice con la abuelita Eso mismo va a pasar ¡Qué malo soy! Yo mismo me di miedo ¡Wow! No tuvo que esperar mucho Ya que Caperucita Roja llegó enseguida Muy, pero muy contenta Cha, qué sopa abuelita Cha, ¿ya hiciste el almuerzo o qué? Cha, tengo buca, hambre abuelita ¿No tienes un chiche o una vaina así abuelita? Cha, qué sopa abuelita Abuelita ¿Pero qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, hija Cha, yo so free Porque ahora Es que no veo ni ver Cha, abuelita ¿Qué orejas más grandes tienes? Son para huirte mejor ¿Qué qué? Que son para huirte mejor, loco Que son para huirte mejor, hija Oye ¿Qué te hiciste en el pelo? Cha, pelas, ¿tú eres como estúpida o qué? No, 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 hija Lo que pasa es que me hice un alisado en Gurú Salón Por eso está así Abuelita Abuelita, que te salió un tumor, una hernia ¿Qué es eso? Y tiene la boca más grande, abuelita Es para cometer mejor Abuelita 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 Y que su abuelita me ha salido igual, lo miró Ay, ay, caperucita Enante fue un muchacho a mi casa Hasta que me devolvió la vida Ay, no sentía eso desde que tu abuelo murió En el 89 Ay, abuelita 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 Por favor Abuelita Abuelita Y que su abuelita Lo que le duele, hija Está acá abajo Ay, que su abuelita Hola y les saluda a su amiga Vanessa Calviño Con la información de última hora Y bueno, nos llegan noticias directamente desde el sector del bosque, donde nos informan que el violador canibal Alexis Cerezo, alias El Lobo, acaba de perpetrar la casa de la abuelita y con su nieta Batra, Celas Niquiti, jartó todas. Bueno, en otras noticias, TVN ya no sabe qué más sacar para subir ese rating, sacaron esa media y manja tan fatalasta y ahora van a hacer una copia de Calle 7. ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué horror! Ay, esa gente de TVN ya no sabe qué hacer, primero con la media y paquilla patala hasta esta vaina, le iban a hacer parodias, ¡ahora esto! ¡No, qué horror! ¿Qué fue lo que dio, Doló? ¿Lo que, mami? ¡Ay, mi amor! La segunda vuelta, no seas tan insistente, ven por acá. Ay, mi amor. Venga, mi amor. Ay, guarda ese cuchillo, señor leñador. Ah, así que tú me conoces. Yo sí soy el señor leñador ¿Tú sabes por qué me dicen el señor leñador? ¿Ah? ¿Tú sabes por qué me dicen el señor leñador? Porque no hay tronco que deje parado Ahora sí, ven para acá Ay, espera Ven para acá ¡Qué rico! Para Tamahualcito Ven acá ¡Qué rico! Ven acá ¿Cuál es tu miedo? Ven acá ¡Mi abuela! ¡Venga! ¡Tú me vas a explicar tú nunca vi tus machetes! Y colorín colorado Martinelli debe estar encerrado Y así termina esta hermosa historia Con una gran moraleja El que no coge Se deja Así que ya saben amiguitos No anden hablando con extraños Y no cojan droga Porque eso les nubla el juicio Y no van a poder distinguir a un amigo De un depredador Ah, y no anden viendo TVN Así que ya saben Nos vemos en la próxima edición de Hashtag Si Fueron Panamá Así que manden sus sugerencias Arroba Quien TV Panamá O al canal de YouTube O donde ustedes quieran Pero manden sus sugerencias Porque esto Este nuevo proyecto Eh 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 ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Tú no me respetas! ¡A mí yo no he terminado! ¿Qué p*** me pasa? ¡Ven acá que te voy a sacar! ¡A la p***! ¡Papá! 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 ¡Papá!